El director de César Chignahuapan, Dr. José Antonio Aldama Flores, por este medio da a conocer la respuesta ante la aplicación del biológico contra COVID-19. Asimismo, aprovecha para comentarnos los horarios en que estará dicho módulo el día de mañana. El día de mañana tenemos lo de las vacunas COVID. Acuérdense que los jueves, gracias a ustedes, nos están apoyando a difundir la información. Los días jueves tenemos aplicación de vacuna COVID, primeras dosis, segundas dosis y refuerzos. A toda la población se les pide que acudan, estamos hablando población mayor de 18 años, traer la cartilla de vacunación para que con ella chequemos qué dosis le toca o si está cubierto adecuadamente. COVID lo ha salido en las noticias, viene un brote de nuevamente, nos avisan que está disminuyendo ahorita, pero viene un brote y la vacuna nos va a ayudar mucho a prevenir. Hemos tenido casos de COVID, sí, sí los hemos tenido, pero ya son casos muy tranquilos que a veces hasta se están confundiendo con un cuadro respiratorio normal, pero sí que acudan. Y junto con esto, la respuesta es la misma que ha sido anteriormente, no es, es buena, sí, es buena. Aquí el detalle que nos está preocupando es que está acudiendo la misma gente, la gente responsable que se está vacunando año con año o esquema con esquema, cada que hay que meter refuerzo, cada que se le está haciendo la invitación, la gente está acudiendo. El problema es que el consenso que nosotros manejamos de adultos mayores, pues la gente renuente sigue y es la gente con la que estamos presentando ahorita complicaciones. Por suerte hasta ahorita aquí no se ha visto ninguna complicación, no se ha referido ningún paciente al hospital por COVID, todos se han controlado acá, pero la mayoría de los riesgos y de las personas que nos están contagiando son pacientes que no están llevando su esquema. Y es la gente que nos está contagiando a nosotros. A nosotros nos está dando COVID, pero es una sintomatología menor. Con ellos sí están presentando síntomas más, más graves. Entonces COVID no se va a poder erradicar hasta que no tengamos a la población 100% vacunada y eso pues sí nos está costando trabajo. Ahorita por eso le decía, vamos a valorar si esto queda cubierto con la vacuna que nos den, pues va a ser un logro. Yo creo que ya a finales de octubre ya podemos darles un avance de cómo fue la respuesta de la población, pero si en caso de que no, pues ya la Secretaría tendría que buscar otras estrategias para poder tratar de abarcar con la gente que no se está aplicando la vacuna. Pues nada más agradecerles a ustedes que están al pendiente de la salud y que esto es una coordinación en la que podamos y pedirle a la gente que acuda. De verdad estamos trabajando, de verdad hasta en muchas ocasiones a marchas forzadas. Ahorita se está moviendo al personal para tratar de dar atención a las necesidades, pero si ellos no nos apoyan a cumplir con lo que les corresponde, ténganlo por seguro que nos están obstaculizando mucho para que demos una atención adecuada. En el CESA estamos trabajando, de verdad lo estamos haciendo con mucho gusto, estamos haciendo muchas actividades, ustedes nos han apoyado con todas las actividades que estamos haciendo, pero que la gente acuda, que acuda y aquí su servidor está en la dirección ante cualquier comentario o propuesta de mejora, con gusto lo vamos a estar escuchando. Nuevamente les agradezco a ustedes como medios de comunicación, la cobertura que nos dan.